Una vez planteado el problema cinemático inverso, vamos a estudiar la existencia y la necesidad de posibles soluciones de dicho problema. Bien, el objetivo del problema cinemático inverso es, dada esta matriz de transformación homogénea, donde tenemos exactamente 12 relaciones funcionales H sub J K que dependen de las n variables de articulación, el objetivo va a ser calcular o despejar las Q sub J K articulaciones en función de esas H sub J K relaciones funcionales. Ese va a ser el objetivo. Bien, antes de plantearnos los métodos para resolverlo, vamos a plantearnos para este robot que tenemos aquí en la figura, es un robot que se mueve en el plano con tres articulaciones TITA1, TITA2 y TITA3, que ya hemos estudiado en sesiones anteriores, hemos resuelto que para este robot con tres articulaciones rotacional, 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 tiene una matriz H sub 3 sobre 0, matriz de transformación homogénea que describe la pinza origen a sub 3 respecto al sistema de referencia 0, posición absoluta, que depende de las tres articulaciones y que tiene una estructura que es la siguiente, tal y como tenemos descritos los temas de referencia X3 y 0 y X3 y 3, la estructura va a ser, primera componente yendo por filas, coseno de TITA1 más TITA2 más TITA3, segunda, menos seno de TITA1 más TITA2 más TITA3, tercera 0, y la cuarta, que daba a sub 1, coseno de TITA1 más a sub 2, coseno de TITA1 más TITA2 más TITA3. La segunda fila era, seno de TITA1 más TITA1 más TITA3, seno de TITA1 más TITA1 más TITA3, tercera fila, 0, 0, 1, y posición en Z0, y cuarta fila, tres ceros y un uno de la matriz de transformación homogénea. Bien, para este ejemplo, observamos que el robot tiene coordenada Z siempre constante, tercera fila, tercera columna, 0, 0, 1, se mueve en el plano X, Y, a través de la estructura de la suma de los tres ángulos TITA1 más TITA2 más TITA3, y siempre en el plano X, Y, perpendicular al eje Z, por lo tanto, coseno menos seno, seno, coseno, tal y como he puesto los sistemas de referencia. La posición del origen sub 3 tiene un valor en X y un valor en Y, que se puede describir geométricamente, si proyectamos este punto como vector de posición absoluto en el eje X0 y en el eje Y0, y claramente también se observa que la coordenada Z es nula. En este ejemplo, tenemos exactamente esta relación funcional, coseno de TITA1 más TITA2 más TITA3, eso es igual a un valor conocido H11, lo mismo con menos seno, igual al valor H12, lo mismo que esta componente de posición X del origen O sub 3, es igual a H14, y lo mismo haríamos con la segunda fila, su primera, segunda y cuarta componente. Eso nos permite establecer un conjunto de ecuaciones con un conjunto de incógnitas. Antes de resolver esas ecuaciones con esas incógnitas, que no es más que resolver este objetivo, vamos a plantearnos la existencia de unicidad de soluciones. En primer lugar, ¿existen soluciones? Bueno, para ese robot, si queremos colocar, por ejemplo, la pinza en esta posición, y con esta orientación, independientemente de la posición, simplemente con esta orientación, podemos decir que no existen soluciones, ya que el robot no puede trabajar por debajo de la Tierra. Si en lugar de colocar aquí, le decimos que el robot vaya a esta posición, que estoy dibujando aquí, X3 y 3, simplemente indicarle esa posición de este origen, pues tampoco físicamente, no las distancias entre los eslabones, A1 más A2 más A3, no permiten alcanzar este punto. Por lo tanto, no siempre hay soluciones, ya que, como he dicho, en los casos donde es imposible alcanzar el punto, no existirá solución. En concreto, puntos no pertenecientes al espacio, al volumen de trabajo, van a ser puntos que no van a tener solución. Pero si es verdad que, si existe solución, la siguiente pregunta que nos tenemos que plantear es, ¿cuántas hay? ¿Cuántas soluciones? Esta segunda pregunta, en este robot, podemos plantearnos que para esta misma posición, podemos tener el robot tal y como lo he dibujado, o bien, podríamos tener esta configuración. configuraciones que se denominan codo abajo, codo arriba, nos permiten ubicar el robot en la misma posición, X3 y 3, con el origen de este punto, que hemos dibujado inicialmente. Por lo tanto, puede existir varias soluciones, dos o más, y en esos casos, hay que seleccionar. ¿Con qué criterio? Pues hombre, el criterio, un criterio a la hora de seleccionar de las múltiples soluciones, sería seleccionar aquellas que pertenecen, aquellas soluciones que sean admisibles dentro del rango de trabajo de las articulaciones. Es decir, si tenemos para la articulación QSUI un rango de trabajo perteneciente, por ejemplo, a un valor QSUI mínimo hasta un valor QSUI máximo, pongamos como ejemplo en este robot, que TITA1 puede variar físicamente en ese robot, según catálogo, la articulación TITA1 puede variar desde cero, por ejemplo, hasta 160 grados, cualquier solución que esté dentro o fuera de este rango de trabajo, será una solución que habrá que descartar. lo mismo tendremos para todas las articulaciones de ese robot. Habrá valores mínimo y máximo que tendremos que identificar en el catálogo o manual del robot. Si una de las soluciones buscadas o encontradas tiene rangos de trabajo fuera de los límites marcados en catálogo, habrá que desecharla. Otro criterio es existencia de obstáculos externos al robot. La existencia de obstáculos nos puede plantear casos, voy a poner aquí un ejemplo, este es el primer caso a la hora de seleccionar rango de articulaciones y ahora analizando por ejemplo supongamos que queremos con ese robot acceder a un recinto como es ese. Pues hombre, si queremos colocar o recoger esta pieza pues habrá soluciones del robot que impidan que impidan mover ciertos eslabones porque chocaría con las paredes de entrada de este recinto. Por lo tanto, si choca con estas paredes no se podrá alcanzar esa posición o esa solución buscada para esas múltiples soluciones. Por lo tanto, tenemos que seleccionar las soluciones en primer lugar según el rango de articulaciones físico que marcan las especificaciones del robot y el segundo lugar otro criterio es la existencia de obstáculos externos al robot. Y bueno, otra posible pregunta que podríamos plantearnos es si en lugar de existir varias soluciones existen infinitas soluciones. Infinitas soluciones. El hecho que existan infinitas soluciones para una resolución del problema cinemático inverso veremos que a esos puntos se les va a llamar puntos singulares. A esos puntos singulares que los estudiaremos en detalle lo que van a representar en primer lugar son puntos que van a plantear problemas ya no sólo en la resolución matemática sino también problemas desde el punto de vista físico mecánico del robot. Por lo tanto son puntos que habrá que tratar de evitar en el robot. Habrá que tratar de evitar esas posibles infinitas soluciones en esas configuraciones muy particulares de unidades puntos singulares. Bien, en definitiva hemos visto que para este problema cinemático inverso resumiendo el problema puede que no tenga solución si los puntos están fuera del volumen de trabajo si los puntos están dentro del volumen de trabajo pueden que existan varias soluciones incluso aún dentro del punto de trabajo perdón dentro del volumen de trabajo puede que existan infinitas soluciones. En cualquier caso a la hora de repito de estudiar ese problema y considerar todos esos casos particulares y todos esos casos de existencias y unidades de soluciones la resolución de dicho problema consiste en determinar el valor de las articulaciones conocidas las componentes de la materia de transformación homogénea. gracias de las articulaciones Gracias.